Castellano Este mundo tan hermoso, quien no olvida la figura de este cantante famoso Pasarán generaciones para dejar de recordarte Yo te admiro tus canciones, tan bien como las cantaste Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Muchos te han encantado venir, con respeto y simpatía Unos con sinceridad y otros con hipocresía Yo nunca te vi en persona, como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones, siento lo que tú sentías Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Pero que lindo y bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Ten y more que banda tuvo usted Castellano que bueno baila usted Generoso, generoso Castellano que bueno baila usted Santisador de la laja, que orgullosa es Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Oye, los pasos que usted dejó Oye, los pasos que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Así lo baila usted Así lo baila usted No mire, ni moreme, ni moreme, ni moreme Baila usted Canta y ya lo que bueno baila usted El mundo no lo olvida Tampoco lo olvidaré El disco no lo olvida, pero yo tampoco lo olvidaré Pero qué bueno lo bailante, pero qué bueno lo puse usted Ya vamos a escuchar los trombones como dicen Como dicen, como dicen, como dicen ¡Cantellano, que bueno bailante! ¡Cantellano, que bueno bailante! Tan flojo un ratitito, pero volví ¡Cantellano, que bueno bailante! A cantarle el disco con frenesí ¡Cantellano, que bueno bailante! Eso tiene que ser así ¡Cantellano, que bueno bailante! ¡Cantellano, que bueno bailante! ¡Cantellano, que bueno bailante! ¡Oyelo como toca el bajo mi amigo Daniel! ¡Cantellano, que bueno bailante! ¡Cantellano, que bueno bailante! ¡Cantellano, que bueno bailante! ¡Cantellano, que bueno bailante! ¡Bailante!